Super Meat Boy Que solo tienes una vida para pasarte el juego entero Quiero que me retéis a todos esos tipos de juegos Porque si hay una cosa que no sabéis de mi Es que me encanta ganar Aunque si me ganan y me ganan limpiamente Bravo, o sea más ganado Pero me encanta ganar a todo Soy super competitivo Y creo que soy muy buen jugador de videojuegos Y quiero demostraros que puedo pasar Cualquier juego que me propongáis Los más difíciles Lo que más se os ocurra O sea el más chungo de todos Pues es ponérmelo en los comentarios O mandarme un mensaje privado Sobre todo quiero que sean juegos en 2D Que sean así de este estilo Que no ocupen demasiado Y nada por el estilo Y en el que veáis Lo que sufro pasándolo O intentando pasarlo O sea Juegos de este estilo Juegos que Que te desesperen Que te dejen Vamos Como una puñetera pasa Que te quieras desconectar Para cambiar el chip O sea que estás hasta la picha Este juego Por decirlo claro Es un juego Que Que cuesta Que cuesta ya Mira esta es una de las Zonas ya Que más me ha costado A mi personalmente Esta es un Esta es la primera Zona de pantallas Ya la he pasado Aún así me volverá A costar Vale Me han dicho que este juego Es muy difícil Pero yo lo quiero Más difícil aún O sea no quiero Estes tipos de juegos Que simplemente Hay que correr Y pasárselo O sea quiero que me Que me retéis Que me lo pongáis chungo Vale Así que venga Vamos a ir con el jueguecito Este Ah me cago en la puta El juego este Se trata de una bola de carne Como veis Que Simplemente Tiene que ir pasando De pantalla en pantalla Tiene que ir a salvar A su amada A su amada guapa ¿No veis aquí? Que viene y de repente Ah se lo lleva al otro Y se lo teletransporta Rollo Mario ¿No? Que tiene que ir a salvar A su princesita Y para ello Pues nada Tenemos que ir evitando Todas las zonas chungas Del mapa Vale Yo ahora veis Bueno quizás Está siendo un poquito Fácil esta zona Pero porque ya la he pasado La Me he enganchado tanto Mira que quería hacer justo esto Pero me enganché tanto Que Que he seguido avanzando 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 Y bueno He conseguido pasar la La primera fase Que es el bosque Creo Pero nada Sin más O sea Voy a seguirlo Y quiero que veáis Lo que me va a costar A mi pasarlo Lo que voy a sufrir Y demás Así que nada Venga Vamos a ello Vamos 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 Venga Fácil De momento para mi Fácil Fácil Vale Quiero hacer vídeos cortos Porque aunque ahora Me lo estoy pasando Facilito Lo que quiero es Que me cueste Que me cueste Vamos Que me cueste la vida Que llore O sea Conseguirme un juego El que tenga que llorar De lo chungo que sea Venga Aparte voy a subir también Aparte de este ¿Cómo me acuerdo ¿Cómo se llama? Blinding 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 of Isak O algo así ¿Vale? Estes intentaré Ir haciendo una serie Ya veremos Lo difícil que son Y si merece la pena Si queréis También ¿Vale? No Las demás ¿Cómo se dice? Las demás series Simplemente están activas En el canal Y Y es una nueva serie En la que simplemente Quiero que me Que me retéis Bueno me estoy Re, 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 re Repitiendo Que da gusto Pero bueno Ah no puedo creer Joder Bueno Para los que no tengáis Ni idea de cómo se juega esto Simplemente son Los controles De De puede ser ASD O las míticas flechas De están cerca Del teclado numérico Y Se salta con el espacio Bueno Lo de siempre Podemos cambiar los controles O joder Podemos cambiar los controles Y demás Estoy comentando Al mismo tiempo que juego ¿Vale? Es la gracia que quiero Que tenga esta serie Que sea Lo que estoy diciendo Vamos Lo que estoy repitiendo Que sea complicado ¡Ojo! Venga 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 Bueno eso Con el espacio se salta Y Con el shift se corre Y también se Avanza Como un poquillo más De De la posición Vamos Venga ¿No es? A ver Corre Corre muchísimo más Pero lo malo de eso Es que si Corréis a full Uy Os acabaréis O sea No podréis saltar Tenéis que cortar En algún momento Vamos Arriba Bueno Si vosotros Por un casual Es la primera vez Que jugáis a esto No os lo vais a pasar Tan rápido Como me lo estoy pasando yo O sea Vais a estar ahí Intentándolo Por veces Mierda Uy Vamos 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 Si hay Mierda Y las hay Pero De auténtica dificultad Yo os digo que La tercera Que es una chorrada Que simplemente Es acostumbrarte Al control Al salto A ratificar en el aire Y demás Ya fue una de las cosas Que más me costó Entre otras cosas Porque Joder Entre otras Entre otras cosas Porque yo He jugado muchas veces Al Mario Bueno He jugado muchas veces Al Mario Y Y a la hora De arrastrarse Y impulsarse Funciona Es Joder Exactamente Al revés Al revés Que este Mierda Bueno A ver Quería pasármelo En plan Pro Pero voy a Tener que pasármelo Por encima Que es Joder Que es el modo más fácil Porque si no voy a estar aquí Infinitamente Vale Venga Va Alguna más Ahora Ah Venga Voy a pasar por encima Porque total Vale Venga Cuando estáis en un juego Ay En el que Cuando estáis en un juego En el que os está desesperando De repente Veis como evoluciona la partida Y Acabáis Tan desesperados Que es lo que decía O tenéis que desconectaros ya Y Tomaros un respiro Y luego Os lo pasáis fácil Épale No Bueno 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 Ahora O tomaros un respiro Porque Vais a empezar a Desconcentraros totalmente Y al final Cada vez os va a ser más chungo Venga También intentaré A ver si me podéis poner también Juegos Que sean De este estilo cooperativo Pero ya os digo Que sean Ultra difíciles Vale Venga 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 Esta ya es una de las que empieza a complicarse Vamos Como yo tengo todas las vendas cogidas Se me hace un poquillo más fácil Mierda Un poquillo más fácil Porque antes Justo donde salía el disco Ahí el de arriba El pequeño Salía un Había un vendaje Entonces Eso es lo que te acaba complicando El movimiento Perfecto Venga Perfecto Vamos Vamos No Mierda Me olvidé del puñetero disco Bueno Ya os digo que esta Me la he pasado Entonces por eso Ya voy a tiro fijo Pero Lo que quiero es que me pongáis Un juego Y Voy a hacer en directo El primer contacto Para que no Me sea Así Conocido Y demás Vale Entonces venga Vamos allá Rápido Bueno Esta Lo voy a dejar ya como Como la Como la última Vale Para Simplemente es que Quería que vierais el contacto Con la partida Uy Ya llega el 20 Joder Pues venga Vamos a hacer entonces El de escaparse de De este Vamos 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 Esta si que fue Una de las que De las cosas que más me costó Esto si que hay que reconocerlo Porque hay algunos saltitos Que son muy perris Uy Mierda Me he confundido No Que cagada Vamos 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 Aquí si que ya necesito Concentración Pero concentración Porque ya me lo se Vale Es por eso que os digo Que lo que quiero es hacer El directo totalmente Venga ya Hombre Salta Se cae en la movida esa Cuando le da la gana En serio Vamos Hay que ganar el máximo Lo máximo posible De Ah De ventaja Joder Otra vez tío Venga Vamos 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 ahí Me mola la música Me mola la música Venga No No Ah Me asusté Joder Otra vez tío Pero si antes lo pasé La primera Vamos Pedazo de carne Bolita Vamos Joder Venga ya tío Venga que el vídeo No se puede hacer largo Vamos Venga que esta es la última Va Mierda No puede ser tío Esto Es que es desesperante Bueno Cuando ya empiezas a fallar Ya en estos primeros saltos Ya es que ya se te jodió el asunto Me cago en la leche Tío Vamos 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 Venga Va 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 Venga tú puedes Va 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 Bueno si veis que me emociono mucho Es que si no me emociono Me cago en la leche Tío Si no me emociono Me descon Bueno Me desconcentro Vamos Vamos Me cago en la leche Que te parió tío O sea Que saltas cuando te da la gana O que venga Bueno señores Esta Me doy Tres Tres vidas más Como máximo Para pasármelo Si no me lo paso Y se queda Lo paso en el siguiente Venga 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 Me quedan dos Es que esto de a mi Pasa por querer ir rápido O sea No Por no saber El puñetero chiringuito este Por querer ir rápido Vamos Ahí 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 Venga Solo me queda uno Si no lo consigo Pues nada Nos vemos en el Siguiente En el siguiente episodio Si no lo consigo Vamos 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 Venga Tío Tienes que conseguirlo Venga Va 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 Venga Ahí 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 Oh Oh Ojo 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 Oh 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 Bueno señores Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta otra Tienes que no lo que sea Tienes que no lo que sea Tienes que no lo que sea Tienes que no lo que sea